La Comunidad de San Mateo te invita a las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe, iniciando este jueves 11 de diciembre desde las 5 de la tarde con una peregrinación desde la Pulga de Hillsboro y continuando con las tradicionales mañanitas en la Iglesia de San Mateo con el Mariachi Perlas de Portland. Misa con Mariachi, recepción y celebración a Nuestra Señora de Guadalupe. La Comunidad de San Mateo y nuestros generosos patrocinadores te invitan. ¡Te esperamos! ¡Gracias!